Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que estamos todos sorprendidos por la buena concurrencia. Comenzamos el lunes pasado y la verdad que las mujeres se han sumado súper bien. Las invité para este lunes y estoy viendo que están llegando las mismas y caras nuevas. Queremos invitar también al público masculino que no se anima, pero también están invitados, por qué no, a bailar. Muy contentos en este verano saludable, que yo creo que, creo o no, estamos convencidos que el estar en movimiento es salud, es prolongar la salud. Tenemos varias propuestas, zumba, yoga, un montón de cosas. Así que estoy muy feliz de formar parte. Es lo que amo, así que bueno, lo hago con mucho gusto y estoy muy contenta de poder ver a mis alumnas y gente nueva que sigan apostando por la salud. Y bueno, nada, ya las van a ver la cantidad de chicas que hay, venimos a divertirnos. Están todos invitados, no hay técnica de baile. Si bien tenemos coreografías, pero son pasos muy fáciles para que todos lo puedan hacer. Y bueno, es un cable a tierra, es venir a desconectar y a la vez estar ejercitando el cuerpo. Eliana, y además, el agregado de valor de ser día lunes, desintoxicar el organismo del fin de semana y meterle punch a la semana. Exactamente, sí. Es día lunes, a muchos les cuesta, pero bueno, es lo que estamos viendo este año, que realmente hay buena convocatoria. La gente creo que está cambiando el chip y está entendiendo que la actividad física es sumamente importante para la vida. Para lo mental también. ¿Eh? Para lo mental también. Tal cual, por eso digo que es un cable a tierra. No es solamente venir a hacer ejercicio, sino también a desconectarse de problemas, de lo diario y demás. Así que bueno, nada, muy contentos, muy contentos. Uno ve esta convocatoria numerosísima en pleno verano y se pregunta al revés, ya lo hemos hecho en varias oportunidades. ¿Qué será de aquellas que no vengan o aquellos? ¿Por qué no vienen? Yo creo que, bueno, es lo que estaba por decir, falta la motivación o las ganas. Y muchas veces hay que hacerlo sin ganas. A mí también me pasa, yo salgo a caminar, doy pilates. Pero después te lo agradeces. Y después que termino de hacer la actividad física, dije, qué bueno que lo hice. Realmente te cambia la energía, te cambia el chip y decís, pum, para arriba. Por eso los invito, aunque sea sin ganas, aunque digan, yo no sé bailar, acá nos venimos a divertir. Y mucha gente que me ha dicho, no, yo no voy porque no pego un paso, porque voy como Rosalía en contramano. Después se terminan quedando y disfrutan de la clase y vuelven. O sea, así que sin ganas hay que hacerlo igual. Los lunes. Los días lunes a las 20 horas. Gracias, Eliana. ¡Gracias, Eliana! ¡Ay! 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 ¡zić! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!